Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentos tú y yo solo es pachatas y una botella Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de mi vida Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen de mi vida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Que hablen Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Yo era ateo, pero ahora creo Yo era ateo, pero ahora creo Que yo soy un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Ya sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza Tu boca como mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo le diré que no lo sé Quiero ahorita que te echen a menos Dame del agua bendita que calma mi sed Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era teo, pero ahora creo Gracias por ver el video